Que maldita suerte yo tuve contigo Tuve que tragarme mi rabia y mi llanto Para que matarte si no vales tanto Solo Dios comprende mi pena y mi llanto Ahora esta mi orgullo por ti pisoteado Y en mi propia casa y en mi propia cama Llevaste tu amante a darle tu amor Que poca vergüenza tu traición malvada Lo que tu me hiciste no tiene perdón Que maldita suerte yo tuve contigo Cuando mas te amaba jugaste conmigo Yo te di confianza y amor verdadero Pero tu cariño llevaba veneno Y en mi propia casa y en mi propia cama Llevaste tu amante a darle tu amor Que poca vergüenza tu traición malvada Lo que tu me hiciste no tiene perdón Traicionera Tuve que tragarme mi rabia y mi llanto Para que matarte si no vales tanto Solo Dios comprende mi pena y mi llanto Ahora esta mi orgullo por ti pisoteado Y en mi propia casa y en mi propia cama Llevaste tu amante a darle tu amor Que poca vergüenza tu traición malvada Lo que tu me hiciste no tiene perdón